Víctor de la Fuente Sunday, Axtur, los gringos, Tex La verdad es que un verdadero maestro de maestros Encontré este tomito, formato de tabla blanda No sé que la reproducción sea lo mejor del mundo Pero bueno, no pude evitar hacerme con él Porque permitió leer la primera aventura completa El primer álbum que hizo con guión y dibujo suyo Sobre un personaje titulado Amargo Un mestizo que pulula por el oeste Desfaciendo en tuertos Se crió con los indios de niño Experto rastreador Todo un personaje, ¿vale? Una pena que si Víctor de la Fuente hubiera nacido a lo mejor en Bélgica o en Francia Pues ahora estaríamos hablando de, no digo yo, de Blueberry Pero sí de una obra muchísimo más reconocida Y que por lo menos aquí en España Pues solo se llegó a publicar parte de la primera aventura De esta primera aventura En blanco y negro En una revista que se llamaba Boomerang Y bueno, pues es una verdadera gozada ¿Vale? Porque aparte de ser un virtuoso del dibujo Es un experto en narrativa, en profundidad Lo maneja todo Vamos, me encanta Me encanta Víctor de la Fuente y me encanta esta obra ¿Por qué la comento? Pues bueno, porque aparte de tener el primer álbum completo De la primera aventura, digamos, de Amargo Y venir también complementado con unas estupendas ilustraciones de Víctor de la Fuente Y unos episodios del Quijote Con guión y dibujos suyos Todo trabajo completo, igual que el de Amargo Me encontré una gracísima sorpresa Como es la adaptación en cómic Con guiones de Víctor Mora Que ella le acompañó también en Sunday De la película La Diligencia, de John Ford Que es una traslación prácticamente literal de la película Y es una maravilla, es una gozada Y si os gusta el western Vamos, no lo dejéis escapar Yo lo compré en una librería de Valencia Vale, en Futurama No sé si les quedan más ejemplares Si se pueden conseguir Pero de verdad que si os gusta el western Si el western europeo, vamos No lo dejéis pasar Y ya digo, la parte del Quijote Pues es una chulada Porque es una chulada el dibujo Es increíble este hombre Es que es increíble que no esté más reconocido Yo tuve la suerte de saludarle en el salón del cómic En el año 2000... ¿Qué año 2000...? ¿3? ¿sería? ¿2004? Cuando publicaron los de Glenath Creo que fue el tomo integral de Sunday Que es una pasada también Y aparte es un tipo súper cercano Súper... Bueno, amable Fue un profesional a reivindicar Por desgracia a reivindicar Porque tendría que ser Vamos, uno de los grandísimos Víctor de la Fuente Maestro de maestros